de la tarde, la distancia 1300 metros acercando a Magic Drop, hecho atrás, cuadra Run Cat, también que está afuera, Run Cammy Run, cuadra ya Magic Drop, 1x1 en la banca de primera, Run Cammy Run, 6x5 Cat About Town, 3x1 Run Cat, melodramático, 18x1 en la banca de primera, como cuarto candidato, Magic Drop, apoyo mínimo, sigue fuera, Run Cammy Run, están acercándola, comienza a entrar a su posición y ya la ocupa, a montar su guinete José Villalobos, 1300 metros, la distancia, quinto evento de la tarde, listos, y están en competencia, los participantes, Run Cat volvió a arrancar con retraso, Run Cammy Run, al frente, Magic Drop, en el segundo lugar, para el tercero, Cat About Town, Run Cat adelanta, colocándose en el cuarto puesto, último Melo Dramático, en mitad de recta lejana, Run Cammy Run, 6 cuerpos al frente, Run Cat, pasa a ocupar el segundo lugar, Magic Drop para el tercero, Run, cuarto lugar, corre, Cat About Town, sigue, Run Cammy Run, dominando por 6 cuerpos, Run Cat para la segunda posición, a dos cuerpos y medio, Cat About Town, se coloca en el tercero, Magic Drop queda en el cuarto lugar, Run Cammy Run, al pasar el poste de los 500 metros finales, sigue con 6 cuerpos al frente, para la segunda posición, la lucha, Run Cat y afuera, Cat About Town, entrando a la recta final, Run Cammy Run, sigue dominando 5 cuerpos, su ventaja, Cat About Town, para la segunda posición, faltan 200 metros y Run Cammy Run, cerca de la valla, con ventaja de 3 cuerpos, Run, viene afuera, adelanta, Cat About Town, Run Cammy Run, sigue dominando, medio cuerpo al frente, Cat About Town, sigue atacando afuera, Run Cammy Run, medio cuerpo, Run Cammy Run, por un cuerpo, viene afuera, Cat About Town, segundo, tercero, Run Cat, cuarto, Melo Dramático, quinto y último, Magic Drop. Un salida de punta a punta, en esta quinta carrera, para la rusilla del pricarrón, Cammy Run, con la monta de José Luis Villalobos, y tiempo de 1.19 cerrado, para los 1.300 metros, salida fría, una vez más, para Run Cat, y Cat About Town, pareció este ejemplar, que tuvo un traspiés temprano en la carrera, retrasó el paso, y atacó al final, pero sin éxito, ante Run Cammy Run, que se lleva la victoria aquí, su segunda, de manera consecutiva, y el Pony Boy, asiste, a José Luis Villalobos, jinete ganador, con la trezañera, Run Cammy Run, en otra excelente, presentación, para ella, ahí viene de, regreso, Run Cammy Run, Cat About Town, tiene que conformarse, con la segunda posición, 5-1-3-2, Run Cat tercero, y el cuarto, para Melo Dramático, no hubo ningún tipo de presión, para Run Cammy Run, que terminaron en la misma proporción, y al final, unos pesos más, para Cat About Town, así que, aunque si era 1 por 1, segundo candidato, la número 5, la ganadora, Run Cammy Run. Bueno, es así, una carrera excelente, para Run Cammy Run, y se la dejaron en bandeja de plata, porque, Run Cam, tuvo, una salida, pésima, regaló distancia, y en el, en el caso de Cat About Town, este caballo, en los primeros metros, de carrera, hizo un extraño, ahí, que tuvo que chequear su monta, Jason Hernández, quizás, puede ser, que por eso le haya costado la carrera, pero, indudablemente, la mejor parte, para la pupila, del establo, y una excelente conducción, de José Luis Villalobos, que, cuando se percató, la llegó, iba tranquila al frente, en los primeros metros, dejó todo para el final, como debe de ser, y tuvo con qué responder, Run Cammy Run, para ganar, esta carrera, por medio cuerpo, aproximadamente, ante, ante Cat About Town, que llegó segundo, tercero, Run Cat, así que, gran victoria, para Run Cammy Run, que marca tiempo, de 1.19, flat, para la distancia, de 1.300 metros, y ahí vemos, al entrenador, José Roncino, José Roncino, que, está en la ruta ganadora, está duro, como diría, mi primo, Luis Pichardo, las 13, José, de la Altagracia, Roncino, dos victorias, el pasado sábado, incluyendo, el clásico, Matías Ramón Mella, y aquí, su único compromiso, de la tarde, triunfa, con, Run Cammy Run, en la silla, el venezolano, José Luis Villalobos, haciendo un trabajo, meritorio, bueno, él fue el jinete, de Huracán Pe, ganando la primera pata, de la triple corona, también, es así, tremendo jinete, indudablemente, José Luis Villalobos, que ahí sube, a la báscula, luego de conducir, a Run Cammy Run, vamos con la repetición completa, observen al 1,